¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Honor y gloria a ti, Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Jesús! Y obrando en caridad, como nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Este miércoles, la iglesia nos sitúa de frente a la Palabra de Dios. Vamos a comenzar una serie de recomendaciones que determinaban el modo de ser de la comunidad cristiana en sus orígenes. Hoy el Evangelio de San Mateo, muy concretamente, nos está hablando de la corrección fraterna. Que no va a la crítica, que no va al chisme, que no va a que nosotros hablemos de otra persona sin corregir absolutamente nada y sin remediar absolutamente nada. El chisme, la difamación, el hablar de otra persona no corrige en nada el modo de ser, el modo de vivir de esa persona. Al contrario, le destruye y le hace daño. La corrección fraterna es buscar que la otra persona, porque el amor que le tengo, pueda entender, descubrir, que el amor de Dios también le cubre, le ayuda a superar las dificultades que tiene o a encontrar el camino del que tal vez está distanciado o el camino que es el verdadero camino en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. La corrección fraterna fundamentalmente es una comunión de hermanos en Jesús, porque somos hermanos. Entonces, intentamos ganarnos al hermano, no haciendo daño, al contrario, metiéndolo en el camino para que camine, no al modo mío ni al gusto mío, sino como cada uno es, según la voluntad y el querer de Dios. Amén. Amado Señor Jesús, gracias por enseñarme el perdón que regenera a la persona equivocada. El perdón nos manifiesta la actitud que debemos tener ante el hermano pecador. Danos siempre el valor de abrazar al que nos ha ofendido. Todo por tu amor. Amén.